Bueno, nuevo bloque de Eduardo Marcos, Martín Sabatella, Martínez. Bueno, primero estás contento, se te ve muy flaco, no sé si es producto de la dieta Clarín. No fue hoy, eh. No, no fue hoy que bajaste. Bueno, por lo pronto te hago una sola pregunta, después queremos ir a un informe que vamos a repasar todo lo que sucedió en el día de hoy. Quiero decir, ¿se tiene que adecuar de modo automático el grupo Clarín? ¿Va a ser el AFCA quien va a decidir cuáles van a ser las empresas de las cuales se va a tener que desprender el grupo? A ver, la adecuación está en marcha y para el grupo Clarín se suspendió por esta cuestión de la justicia hasta hoy. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reiniciar ese proceso. El proceso de adecuación tiene dos caminos, la adecuación voluntaria o la adecuación de oficio. La adecuación voluntaria fue lo que hicieron el resto de los grupos. El conjunto de empresas de la Argentina, todos los empresarios de la Argentina. El grupo Pierri, todos dijeron, bueno, este es mi plan de adecuación. Clarín no. Todos los que por algún motivo tenían que adecuarse, o sea, estaban excedidos de lo que la ley prevé, presentaron su plan de adecuación voluntaria, excepto el grupo Clarín. Y por eso nosotros iniciamos la transferencia de oficio cuando lo notificamos a ellos. Ahora, ese proceso está en marcha, la corte dice que están todos los plazos vencidos, declara la constitucionalidad absoluta de la ley, porque todos los artículos, absolutamente todo es constitucional. ¿Quién decide cuáles van a ser las empresas? En la adecuación voluntaria... ¿Lo dice el directorio del AFCA? No, en la adecuación voluntaria, el empresario que tiene que adecuarse te propone, como lo hicieron los empresarios, te propone, dice, bueno, este es mi plan de adecuación. ¿Y el AFCA lo prueba? Y el AFCA lo trata, lo aprueba, lo estudia, lo puede tener observaciones, lo manda a corregir, etcétera. Pero digo, es el empresario el que dice, yo, por ejemplo, puedo tener... Me sobran dos radios. Me sobran dos radios. Las tengo que vender. Entonces, elijo vender estas dos y elijo a estos vendedores, se los voy a vender a tal, y lo arregla a él, lo vende, tiene que aprobar el directorio... Eso es legal. Sí, el AFCA lo tiene que aprobar, porque tiene que ver si ese comprador tiene incompatibilidades, no, si cumple los requisitos. Ahora, en la transferencia de oficio... Sí, pregunta, ¿la adecuación voluntaria, entonces, Clarín no va a poder hacer la adecuación voluntaria? La adecuación voluntaria, para la presentación de nuevos planes de adecuación voluntaria... Se cumplió el plazo. Está el plazo vencido, y por eso se inició la transferencia de oficio. En el caso de Clarín, ellos habían presentado, su socio, del 40% de cable de visión, había presentado... Martínez, ¿no? Martínez. David Martínez. Una propuesta, pero que en realidad no tenía la aprobación del conjunto del grupo, porque es solamente el 40% de cable de visión. Por eso, eso en ese momento no se tuvo en cuenta. Y se continuó con la transferencia de oficio. En el caso de la transferencia de oficio, para Clarín o para quien sea, la transferencia de oficio, porque la ley y los procedimientos son para todos. En el caso de la transferencia de oficio, el mecanismo es, después de la notificación, está la tasación. ¿Está notificado, Clarín? Nosotros lo notificamos. ¿Cuándo? Igual, ahora vamos a... Sí. Obviamente hoy, y todo el equipo técnico administrativo está estudiando los pasos a dar, pero digo, muy a grandes rasgos, después de la notificación está la tasación. La tasación. Que lo hace el Tribunal Nacional de Tasación. La selección, y eso sí lo hace el AFCA, o sea, el Tribunal tasa, el AFCA después... ¿Tasa? ¿Talas empresa valen tanto ahí? Vale tanto, vale tanto, vale tanto, vale tanto. Bien. Hay que seleccionar de lo que le sobra, o sea, qué vas a concursar, seleccionás, cuál es el criterio de selección, lo que le cause menor perjuicio a la empresa, ¿no? O sea, lo de menor valor económico, o dejarle lo de mayor valor simbólico. Hace una evaluación que no es solamente económica, sino también simbólica. Después de seleccionar, lo que vos seleccionaste se concursa, el que gana el concurso se lo adjudica, y ese titular es el que asume la empresa. En ese proceso, mientras se hace la tasación, la selección, el concurso, la adjudicación, el titular anterior sigue manteniendo la licencia y tiene que garantizar el servicio y la fuente de trabajo a todo el conjunto de trabajadores. Y después llega el nuevo titular. Bueno, te voy a preguntar, como pregunta pendiente, por lo pronto, ¿cuánto dura todo ese proceso, de la tasación hasta la adjudicación del nuevo dueño? Pero vamos a hablar un poquito, después de cuatro años de sancionada el Congreso, la Corte Suprema determinó que la ley de medios es legal, es vigente. Acá la noticia, escuchá, la opinión, aparece Dolina, Víctor Hugo Morales, Porcelito, y la negra Bernal, y todo eso acá.